Martes 12 de marzo es el 72º día, faltan 294 días para terminar este 2024. En 1806 Francisco de Miranda en Arbolo, por primera vez la bandera de Venezuela. En 1848 muere en Caracas el político y diplomático Santos Michelena. En 1924 nace en Yaracuy el periodista Arista y Desbastidas. En 1928 nace en Valencia el músico y director de orquesta, el maestro Aldemar O'Romero. En 1947 se inaugura oficialmente la avenida Francisco de Miranda en Caracas. En 1953 nace en Arzobispo Chacón, Estado Mérida, la poeta Margarita Velandia. En 1967 muere en Caracas el pintor ingenuo Bárbaro Rivas. Y en 1974 nace en Caracas la actriz y modelo Scarlett Ortiz. En 1980 nace en Caracas el actor Eduardo Orozco. Y en 1990 nace la actriz Vanessa Poce. En 2011 muere en Puerto Cabello el músico y poeta Italo Pisolante. Y en 2016 Guaros de Lara se corona campeón de la Liga de las Américas, convirtiéndose en el primer equipo venezolano de baloncesto en ganar este premio. Es el Día Mundial del Glaucoma, el Día Mundial de los Twitteros. Y en Venezuela fue el Día de la Bandera hasta el 2006. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa asesor y esto es Femenides, Orgullo Venezolano. ¡Gracias!